El curso tiene el objetivo de conocer los aspectos biomecánicos, aspectos tácticos y cómo entrenar los diferentes tipos de lanzamiento que se dan en baloncesto. Son muchas las personas que se acercan al baloncesto como deporte desde un punto de vista recreativo o amateur y en este sentido la UCAM a través de estos cursos lo que hace es acercar ese conocimiento que tiene un rigor científico y una gran fundamentación en la teoría del entrenamiento para que sea accesible y asequible para todos. El curso se va a estructurar en cuatro módulos, el primer módulo se verán los aspectos más importantes del tiro libre, el tiro desde larga distancia y el tiro en suspensión. El segundo módulo estará encaminado al lanzamiento en carrera tanto en bandeja como en la aro pasado. El tercer módulo tendrá como contenido el lanzamiento en movimiento. Veremos los tiros desde parada en un tiempo, parada en dos tiempos, tiro en gancho y por último hablaremos de aquellos condicionantes que limitan el rendimiento del tiro como son la carga física en la competición y la carga mental. Cualquiera de nosotros va a comprender perfectamente las explicaciones que Carlos Cabezas nos va a hacer para poder sacar y llegar al meollo de esas técnicas que desarrollan, que interpretan con gran maestría los deportistas profesionales pero que nosotros podemos llegar a interpretar también sacar el máximo rendimiento. Nos vemos en la cancha, ¿te apuntas?